Con la colocación de la primera piedra se dio inicio oficial a la construcción de la nueva Plaza Payacol para el sector de Villalolue ubicado en Raguay Alto Norte. Se trata de un espacio ubicado en calle Payacol con Purretrún que tendrá una inversión de 74.495.200 pesos cuyo financiamiento corresponde a recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subterre. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Meteorio Carrillo, Claudia Pailalef, delegada provincial, el concejal Juan Carlos Velázquez, acompañado del presidente de la Villa Lloro, Orlando González, quien entregó su impresión. De verdad, muy contento. Hay cosas que se me aprieta el corazón cuando se logran cosas, cuando el sacrificio me ha encomunado entre la autoridad y la gente organizada. Hemos podido luchar tanto tiempo, tantos años, 19 años, a la espera de que se le dé solución a este espacio que estaba aquí prácticamente abandonado. Y los vecinos, felicitar a todos mis vecinos por el esfuerzo y la perseverancia que tuvieron. Por su parte, la delegada provincial, Claudia Pailalef, a nombre del gobierno, felicitó a los vecinos y a las autoridades por el logro obtenido. Agradecer y felicitar el trabajo de parte de la comunidad, liderada por su presidente, don Orlando, presidente de la Junta de Vecinos. Y por lo demás, también agradecer el trabajo liderado por el alcalde Meteorio Carrillo, quien ha tenido la capacidad de poner a disposición la capacidad técnica del gobierno comunal. Y por otro lado, eso ha significado que el gobierno del presidente Gaby Elbori, a través de la Subdere, pueda disponer de los recursos para recuperar este importante espacio de la comunidad. Aquí se va a proyectar en dos etapas, pero va a significar una mejora importante en la calidad de vida, porque se va a recuperar el espacio en materia de seguridad y también le va a permitir poder regenerar espacios de recreación y desarrollo del deporte. El alcalde Meteorio Carrillo, en tanto, valoró el resultado que se comienza a ver en Plaza Payacol, cuyos vecinos y vecinas debieron esperar al menos 19 años para encontrar una respuesta. El Olorue era un barrio que llevaba muchos años, muchos años, esperando contar con espacios verdes. Y hoy día, gracias a Dios, estamos poniendo la primera piedra aquí en Plaza Payacol, una inversión de 75 millones de pesos con fondos de Subdere. Y aquí yo quiero agradecer, a través de la delegada presidencial, al gobierno de Chile, porque son fondos de los ministerios, como el caso de la Subdere. Y pronto estaremos también colocando la primera piedra en otra obra de este mismo sector, que es Plaza Huechenewen, que es una inversión mucho más grande, cercana a los 500 millones de pesos. Y eso demostramos que cuando también los dirigentes, como el caso acá del presidente de la Junta de Vecinos con su directorio, son perseverantes en la gestión, en el trabajo, al final se logran los resultados. El proyecto Plaza Payacol considera la instalación de juegos infantiles, escaños, luminarias, áreas verdes, pavimento para circulación peatonal y cancha de básquetbol, entre otros. La obra, en tanto, tendrá un plazo de ejecución de 120 días, contando desde la fecha en que se inició la entrega del terreno y la empresa a cargo será Analytics Construcción Spa.